Ahora, si nosotros predicamos un evangelio social y decimos que, bueno, usted debe venir y unirse a nuestra denominación, nosotros conseguimos cuatro mil más el año pasado en nuestra organización, eso no es. Pues, si usted viene a mi iglesia, o se hace miembro de mi iglesia, veremos que usted se ha cuidado cuando sea anciano, y usted sea un miembro fiel, es como una póliza de seguro, usted recibirá atención cuando envejezca, nosotros nos encargaremos de eso. Eso aún no es lo atractivo. No es necesario tener mucha cosa lujosa, tanto doctor, PHD, LLD, la gran iglesia santificada de fulano de tal y fulano de tal, fundada hace mucho por fulano de tal y fulano de tal. Nosotros tenemos a fulano de tal, y a fulano de tal. Solo haga que tengan hambre. Amén. Un cartel sencillo, limpio, con Cristo escrito sobre su vida. Que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Eso es. No se manche con la basura del mundo. No se manche con la basura del mundo. No quiera hacerse publicidad como alguien que dice, bueno, yo pertenezco a fulano de tal, esta iglesia es grande, es la iglesia más grande de la ciudad. Tenemos una persona cerca de nuestra vecindad allá que dejó la iglesia pequeña acá por la autopista, para ir a una iglesia más grande. Porque, según ellos, allá va una mejor clase de personas. ¿Una mejor clase de personas? ¿Ven? Ellos no saben. Su cerebro se les empolva. Está manchado por las cosas del mundo. ¿Una mejor clase de personas? ¿Qué es una buena clase de personas? Personas que han nacido del Espíritu de Dios. Así sean tan pobres que no sepan de dónde vendrá su próxima comida. Esa es la única clase de personas que vale algo. Esas son las personas que nacen de nuevo. ¿Ven? La gente está buscando clase. ¿Y saben ustedes que el diablo vive en eso de clase? ¿Saben ustedes qué causó la primera batalla en el cielo? Fue cuando Lucifer estableció una mejor clase de personas. Consiguió una mejor clase de ángeles. Pensó él. Lo grande. Un reino más grande. Un reino más resplandeciente y brillante que el que tenía Miguel. Él fue echado del cielo. ¿Ven de dónde viene la clase? ¡Guarden su distancia de eso de clase! No, una creencia manufacturada. Alguna venta rápida. Y venga acá y una hacia esta iglesia. Yo quiero algo que... Escuche. Pues iré allá y me uniré a la iglesia. Tendré un servicio de consagración. El pastor me bautizará secretamente y me recibirá en la iglesia. No, no, eso no es. Eso es una cosa de esas ventas rápidas. Eso no durará mucho. Yo quiero una verdadera conversión a la antigua. Un hombre o una mujer que esté dispuesto a dar un paso al frente y decir, ¡Estoy errado! La experiencia del renacimiento será reemplazada con unirse a una iglesia. En esa edad habían entrado en las profundidades de Satanás y entonces se manifestaron los frutos de esa profundidad, los cuales fueron mentiras. Parece como que esa oscuridad se ha asentado sobre la gente a tal grado que piensan que la única cosa que hay que hacer es asistir a la iglesia y ser una persona buena. Registrará su nombre en el libro y de alguna forma muy misteriosa, Dios dará vuelta a la llave cuando usted muera y cambiará ese espíritu en usted y entonces será como Él. Usted está equivocado. Cuando usted muera, ese espíritu que está en usted, así será para siempre. Y recuerden, los fariseos, saduceos y los demás eran gente muy religiosa. No es exactamente la ojiva atómica con el proyectil brillante, con esa ojiva al que debemos temer. Son las iglesias que debemos temer. Es la hora en que vivimos la cual debemos vigilar. Así también el evangelio y el poder del Dios Todopoderoso se ha esparcido alrededor del mundo. Y el tiempo de separación está aconteciendo ahora, cuando Dios está llamando a una novia y el diablo está llamando a una iglesia. Permíteme a mí ser parte de la novia. Como Moisés llamó una nación a salir de una nación, Cristo hoy está llamando a una iglesia a salir de una iglesia. Ven ustedes, lo mismo en tipo, llevándolos a la gloriosa eterna tierra prometida. Si usted es cristiano en esta mañana porque pertenece a la iglesia, usted está perdido. Si es un cristiano porque usted ha pasado de muerte a vida, usted está libre de juicio. En Cristo, usted está llegando a la perfección siempre. Dios no puede ver ninguna cosa. El Dios de este mundo, la persona adorada por este mundo hoy en día, es Satanás. Y la gente ignorantemente están adorando a Satanás. Pero es Satanás personificándose como la iglesia. Ven, como la iglesia. Adoran a Satanás pensando que están adorando a Dios a través de la iglesia. Pero es la forma en que Satanás lo ha hecho. Oh, dirá usted, pero espere un momento, nosotros predicamos la palabra. Vuelva y fíjese bien en mi texto de esta noche. Satanás primero le predicó la palabra a Eva. Dios ha dicho, ¿ven? Es aquella mala interpretación de esa porción de la escritura que se aplica el día de hoy. Ahora, veamos la otra cara de la moneda. Y las iglesias, empleando dogma humano, credos inventados por hombre, están presentando una gran fachada ante el pueblo. Y ellos están siendo engañados, lo cual es muerte. Ninguna iglesia le va a limpiar su alma. No existe credo que le pueda limpiar el alma. Solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar su alma. Es el remedio de Dios. Y tiene garantía. Entonces, es solo. Pero personas预an la acción de la letra de los mismos. Y ellos están diemán. Y las personas de hoy están en la acción de crees y denominaciones. Y millones como pañales de psiquiatras. Y la acción deriva de los pies. Así que, simplemente es algo falso. Sin embargo, el pueblo se está apoyando en el entendimiento de los sabios, y por eso mismo mueren. Y el pueblo hoy está apoyándose en entendimiento según credos y denominaciones. Y millones, así como cerdos sacrificados, se están lanzando al abismo sin fondo del infierno. Eso da lástima. Y, ¿qué hicieron? Dijeron, pues nosotros no somos impíos, todos creemos en Dios. Entonces, escogieron a un hombre, un líder, un gran arzobispo llamado Nimrod, y edificaron una torre. Ellos no eran impíos, creían que existía el cielo, creían que existía el infierno, creían en los juicios. Y se hicieron una unión, falsamente, y construyeron una gran, 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 gran organización. Y en todos los otros lugares, el pueblo estaba pagando tributo. Pero, una vez más, los hijos de Dios y las hijas de los hombres formaron una unión falsa. Y edificaron su tremenda catedral grande, una tremenda organización grande. Y todos los demás lugares le pagarían el tributo a Babel. Y dijeron, esto es lo que podemos hacer. Ustedes saben que nosotros somos inteligentes. ¿De dónde obtuvieron esa sabiduría? Del diablo, exactamente. Ellos la obtuvieron del diablo, como la obtuvo Eva. Ellos la obtuvieron del diablo. Entonces dijeron, vamos a edificarnos una organización. Ben, así agradaremos a Dios. Y les diré lo que vamos a hacer. Haremos unos pequeños escalones. Subiremos corriendo allá y cantaremos y nos gozaremos con los ángeles. Y luego bajaremos aquí para vivir como nos dé la gana. Ese diablo aún vive hoy. Ben. Caín hizo lo mismo. Caín no pudo creer que aquello fuese lo correcto. Él dijo, Dios es santo, Dios es puro y Dios es hermoso. Por tanto, me voy a conseguir flores y tomaré de las flores y hay un gran altar muy fino y le mostraré a él mi reverencia. Me presentaré ante eso y me postraré ante él y adoraré a ese Dios. Y pondré flores sobre el altar porque, ustedes saben, mi papá y mi mamá se comieron unas manzanas, o sea, frutas, en el huerto del Edén. Y por ese asunto fui sacado. Entonces, eso es. Regresaré por lo hermoso que lo haré. Dios sencillamente no podrá rechazar mi catedral tan grandiosa. Pues, será una catedral demasiado grande. La haré tan hermosa que capte la atención de Dios. Satanás es quien mora en hermosura. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. ¿Cuál diferente es hoy día? Muchos así llamados evangelistas reclaman que tienen la respuesta de Dios para el pueblo. Al igual que Coré reclamó, pegando, discutando la autoridad del profeta ungido, vindicado de Dios, Moisés. Entonces, reclamando que él tenía la respuesta. Eso fue también una treta para hacer dinero, un becerro dorado. Igual a lo que muchos hacen hoy día. Tandes edificios, tandes escuelas, incubadoras para empollar su misma simiente. Y en aquel entonces, la gente de aquel entonces, igual que la de hoy, se dejaron engañar. Por eso, después de que ellos habían oído la verdadera palabra de Dios por medio de un profeta ungido, que fue vindicado, ellos se dejaron engañar por la mentira de Coré. El profeta era probado por Dios. Y Dios sabía, y sabía que Dios les había dicho a ellos, Israel sabía que Dios les había dicho a ellos claramente, que él vindicaría a sus profetas por su palabra. Ahora, Coré no era un profeta escritural, pero se miraba muy bien al pueblo, igual que se mira ahora. Hoy día, hoy día es sangre en sus manos, bolas de fuego en la plataforma, aceite en sus dedos, y la misma cosa produce mujeres predicadoras, con cabello corto, estilizado, maquillaje. ¿Qué tienen ustedes? Uno no pensaría que el pueblo se dejara engañar por eso, pero se dejaron engañar por Coré, y ellos se dejan engañar de igual manera ahora. Y se apartan de la verdadera palabra por las denominaciones. Pantaloncitos cortos muestran qué clase de simiente está dentro de ellas. Pero gracias a Dios, que no todo Israel se dejó engañar por Coré. Algunos se quedaron al lado de Moisés, el profeta ungido, con la palabra de Dios. Es lo mismo hoy día, con muchos de los escogidos de Dios, por su palabra, y su espíritu. Hay una debilidad porque ellos se han ido tras doctrina de hombre y espíritu seductores, en lugar de regresar a la palabra de Dios. Ellos quieren que las cosas sigan el patrón del mundo. Ellos han querido ponerle luces brillantes encima, como Hollywood. El otro día, aquí, una denominación famosa, el Full Gospel Realm de Kansas City, o perdón, de Denver, en la convención, está construyendo una iglesia de un millón de dólares. Y miles de misioneros esperando 50 centavos de esa misma denominación para llevarles el Evangelio a los paganos. Lo que nosotros necesitamos hoy es un avivamiento con mentalidad misionera, enviado de Dios, nacido del Espíritu Santo. Que tenga el celo de Dios para empujar hasta allá en las junglas, y hacer algo por Dios, en lugar de edificar grandes iglesias finas, y querer brillar más que el vecino. Prefiero adorar en una misión, donde sea barrido, o en un bar, y tener la libertad del Espíritu Santo, y el amor de Dios ardiendo en los corazones. Que sentarme en la mejor catedral que tengamos del mundo, y ser oprimido por doctrinas y dogmas de hombre. Nosotros necesitamos hoy un avivamiento que sacuda, regresar a la verdad, regresar de nuevo a la palabra de Dios. La iglesia está tratando de hacer la iglesia hermosa, construyen una iglesia más grande, le ponen grandes torres, grandes órganos de tubos, y obtienen todo tratando de hacerlo, usando como modelo a la iglesia católica. Ustedes no deberían usar como modelo a la iglesia católica, si ella está condenada a ser destruida. Porque eso es así, dice el Señor, ella está condenada a ser destruida. Y usted es una copia de ella, ustedes se van a ir con ella. Pero lo que necesitamos hoy no es una gran iglesia, una gran torre, son altares chapados a la antigua, donde los pecados son consumidos, bajo oraciones consagradas de hombres y mujeres que aman al Señor Jesucristo. Ustedes saben eso. Eso es lo que nosotros necesitamos.